estaba simplemente haciendo loot buscando oro platica pero le metí como hasta las 2 de la mañana más o menos de la intención de hoy es a domé consigue el árabe blanco mírenlo el árabe rojo lo mate el árabe rollo mate me tiré por un despeñadero y lo mate tengo el árabe blanco ahí vamos ahí vamos y por acá en una loma por acá en un cerro una vuelta pero el pp y perdido y va y va para ibas bueno no ya estuve por acá porque se puede bajar vamos vamos a hacer un viaje rápido vamos a hacer un viajecito rápido vamos a hacer un viajecito rápido a valentine para irnos para el campamento estuve por esos picos por allá estuve chimbeando como abriendo más más puntos buscando un tesoro ya tengo el el que el glitch del tesoro ya lo hice me hice como 2000 aquí creo que estoy caliente si no estoy mal creo que sí creo que sí creo que sí estoy caliente acaparse sí porque creo que maté unos policías pero no estoy mal pero vamos vamos al campamento para continuar con la misión estuve cazando también por ahí tengo unas cositas tengo unas pieles creo que la perdí yo no estoy mal no tengo una piel de conejo no me mató como 5 veces una pantera no duro 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 un caber por acá hay un caber por ahí hay un caber ahí uy marica la del asesino esta es macabra esta es la del asesino que look hay un man que está matando a la gente vísceras por todos lados vísceras por todos lados no la encuentro, no la veo ya la vi, ya la vi acaza, acaza hay un loco suelto hay un loco suelto hay un loco suelto en la pradera la clave es una clave ¿no? tengo tres pies allá vamos para el campamento encontré de los tres trozos tengo que buscar al asesino cuidarle balín podríamos hacer esa misión no, pero vamos a hacer la principal porque la misión principal ah, vamos para la J vamos a hacer la prisión principal vamos a hacer la misión principal de la J la J que está allá al fondo por eso les comento muchachos ayer le estuvimos pegando duro 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 como hasta las 2 de la mañana pero haciendo el glitch del dinero solo haciendo el del dinero me hice, me hice harta platica ya le tengo el tiro mejor dicho como, como pudimos ampliar la bolsa también la bolsa ya puedo llevar más joyas puedo llevar tío Santiago, parcerito ¿cómo vamos? miéntemelo todo ya con la con la con la bolsita gracias parcero gracias, gracias por por acompañarnos ya, ya estaba triste porque no estaba solo hermano estaba solo nadie me estaba viendo ¿cuántos hay conectados? como 2 ¿2? ¿o usted es el primero? si usted es el primero ¿de dónde es usted Santiago, parcero? una pregunta ¿usted es de Colombia o qué? si, Santiago es el primero de Colombia ¿de qué parte de Colombia o usted, parcerito? le tengo un detalle por ser el primero en conectarse hoy listo listo, le tengo un detallazo Exitium para una de mis Santiago, que fue el primero en conectarse se ganó un detallazo se ganó un detalle mejor dicho le va a gustar pero usted paga el envío listo? yo se lo envío contra entrega yo lo envío el primero que se conecta estos días se gana su detalle hoy se lo ganó hoy se lo ganó el parcero Santiago una camiseta del canal, weón una camiseta del canal se ganó ¿qué talla es? ¿qué talla es Santiago? solo tiene que pagar el envío hijo de pucha y preciso XL es la que no hay tengo L tengo L ah pero eso le sirve en L le sirve es grande me queda buena a mi quieto no, no, no no, no no, no ya lo sé ya lo sé tú estás te atrapado te atrapado te atrapado oiga ya listo Santiago parcero escríbame por Instagram escríbame por Instagram ahí y me envía la dirección y yo se la hago llegar esta semana ¿listo? me ha dicho mañana el envío y usted paga ya el envío yo creo que vale pues 10 lucas 10 hay más o menos no creo que valga más de eso deben estar en la huelga el que se vaya el que se vaya el que va llegando el primero la vamos reglando la camiseta bueno Arthur dice que soy y es su partida entonces vamos vamos yo y los grandes cheeses lo amo no puedo esperar a agarrar a un cabrón ¿estás seguro de esto? no ¿estás listos? vamos a hacer ok está listo Charles ¿cuánto cuesta un torniquete? depende hay torniquetes que pueden fácilmente llegar hasta o valer un millón de pesos ¿no? pero ¿normalmente hablen por ahí? casi pero no parce a la próxima a la próxima a la próxima ay Marixa ¿qué pasó? pero ten pendientes ten en la huelga que les estaré les estaré obsequiando la gente la gente fiel de Colombia aparte me toca Colombia ¿no? esos esos valen como 90 mil pesos ¿necesita uno o qué? esos valen como 90 Lucas esos valen como 90 mil pesos ah perfecto, perfecto parce tiene que estar en la huelga ¿no? lo que pasa es que yo aquí no puedo hablar de cosas de tipo de esos porque se sabe que Twitch lo parte 1 no no, ayer marica le metí desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana weón jugando este juego le di duro weón pero no hice la misión principal simplemente hice lo del oro tengo vea 6145 de oro hice la de la casa fue y casé domé el caballo blanco por fin el árabe a ver en qué pasó con con mi sangre a ver en qué pasó con mi sangre jajaja jajaja hágale, hágale, hágale esos son buenos y son muy buenos y son económicos no son costosos apenas usted me las dice claro si eso cualquier vez se sirve weón ese sirve ese sirve que tenerlo ahí entonces va a durar un tiempo para cualquier palabra que llegue a la ley pero todavía deberíamos moverlo rápido oye, oye, Scarface oh, chate por favor inclusive yo lo consigo más barato weón porque como yo tengo código de de creador a mí me lo deja más barato déjeme yo averiguo cuánto cuánto me lo dejan yo creo que por ahí se lo saco en 70, 80 lo que yo creo que lo consigo más barato por ahí vamos a robar un tren a ver vea chimbabotas que tengo ¿no? vamos a robar un tren yo no pues hay uno rea este loco es mero bravo ¿no? es lo que va a hacer este man calentado ¿no? no, ese tren no frena ni poligua putas jesús que tenía ¿no? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? nada 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 listo quédate no, si p Más Quietos, quietos Quietos ahí No tiene nada 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 En el bag, todo lo que tienes Keep it coming, no seas malo No, papi, too No, papi, too People like you make me sick It's too soon to think we're playing games Give me everything you got Please, please No, don't do it I'm begging you I want to be out for three Tell them, Mr. Ebb Two Deme todo lo que tienes Deme todo lo que tienes, bandidos ¿Qué es lo que dice que no la vamos a sacar? Carreverga Deme la plata No, no, no ¿Cómo así que los pelean a todos, güey? ¿Qué es lo que? ¿Estás bien? Fue con la bolsa No, no, güey No, no, güey Estamos robando No estamos asesinando, güey Yo soy bandido Pero no tan hasta los extremos, güey Ahí, ahí hay una conorre arriba Uy, quieto Vamos robando aquí lo lindo No, pero ahí no hay un culo, ¿no? No, no Lo que tengo que hacer acá No, 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 no Cuatro Hay uno, no, coco Bueno Vamos a hacerlo ¿De dónde, dónde, dónde? Uy, qué perros Buenísima, buenísima Era plomiza Mera plomiza acá, papi Mera plomiza Uy, al otro lado, güey Arriba del cerro Uy, que hay muchos, güey Pero matelo Pero matelo Venga, maricona Voy, 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 voy Uy, perro Puta, van a matar Arriba del cerro Por la maricona Este caballo Si, por tanto, así es flojo humano Háganle, 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 que ya lo está mandando botados ¿Dónde puede ver la camiseta del canal? Yo la tengo en Instagram, ahí la pueden ver Por Instagram la subida, en Instagram, en Instagram Ahí las pueden ver La camiseta del canal principal de YouTube, ¿no? El de YouTube No de Twitch, sino el de YouTube El principal Hay perro, hay perro, hay perro, hay perro, hay perro Están buscando muñeco Están buscando muñecos Toca virtucubir Toca huir de los huir Hoy se la ganó Santiago por llegar primero al stream, parce Posiblemente la otra semana se la pueda ganar usted No, o sea, va a rifar una cada semana, ¿no? No todos los días Por el momento para para Colombia, ¿no? Porque pues para el extranjero, bailas Oiga, sí, ¿no? Los manes aparecieron muy rápido Y aparecieron muchos, ¿no? Como si los hubieran Los hubieran sapeado, ¿no? Puede ser, puede ser No me hagan a spoilear, por favor No me he spoileado yo todavía en el juego Vamos a hacer la misión de la M Uy, marica Todo lo que bajamos Todo lo que bajamos Siempre bajamos Siempre bajamos harto, ¿no? Voy a apagar la recompensa Para que no me chingeen Voy a apagar la recompensa Buenas, buenas Buenas noches a todos, señores ¿Cómo están? Bueno Eso me parece bien Excelente Casi le da un infarto, viejito Casi le da un infarto Agarre con... Ah, espere, espere No, no, no Quiero pagar mi recompensa ¿Cuánto está? Listo Listo Gracias Caballeros ¿Listo, no sabe? Bueno Gracias Este gran hijoputa La pasas cagando, güey Nos fuimos Bueno Arce, le pegué entonces Como le estaba diciendo 12 horas Como 16 horas En el juego, güey 16 horas le metí ayer Pero o sea No hice la misión principal No, no Porque esa la estoy dejando Pues para los directos Pero fue mucho Mucho lo que le... Uf Va Encontré Una vuelta, güey Encontré una vaina rarísima Que no Ni siquiera lo he visto por... Bueno, yo creo que ya Alguien la tuvo Que han encontrado también Encontré dos Dos ubicaciones raras Una Una La 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 El que? El laboratorio de Nikola Tesla Güey Lo encontré ahí Chimba, ¿no? Uy, esto que qué? O perdió Encontré El laboratorio de Nikola Tesla Güey Y encontré Eso es bacano Porque está todo Está la bobina de Tesla Todo chimba Lo único que fue que no pude entrar Eso es bacano Y el otro El otro es este Encontré Puta Córrele, córrele, marica Hay otro hijo de puta acá Córrele, córrele, loca Nos van a pelar Nos van a pelar Nos van a pelar Estoy mamado que me roben Por la carretera allá, güey Estoy mamado que me roben Vienen robando Esos hijo de puta Cada rato me salen Y me asaltan Qué visaje, ¿no? Vamos por acá Creo que vamos derecho Para la M Esperen, esperen Vamos a darle Cariñitos al caballo, güey Asustados Digo Puta Así es cobarde, mano Vamos a comer Porque está como Pailas Está flaco Fíjense Está flaco 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 En el caballo, güey Ha llegado En orden público Real Real Nos fuimos Nos fuimos Habían pedazos Habían pedazos De personas Madre Que me encontré Con un hombre lobo, güey O sea Me lo encontré Pero Pero me mató Me mató Un hijo de puta Lobo, güey Pero me lo encontré Un hombre lobo Y toda la vuelta Lo encontré Pero no le hice nada No le hice nada No le hice nada No, ayer le sube Dándole duro Estuve dando duro Duro Me fui de cacería Ya Vamos a hacer Vamos a hacer La misión 16 horas Imaginenme, parce 16 horas En este juego 16 horas Es mucho tiempo Pero no es tanto Para lo que uno hace Acacio Uno cree que en 16 horas Hace mucho Y realmente no hace Un culo, güey Bueno, pero o sea Jugándolo Como lo jugué ayer Pues básicamente No hice ni mierda Porque no hice la campaña O sea, estuve por ahí Mariqueando Explorando Buscando cosas No te No te Era el que quito a andar en la huega, ¿no? ¿Qué le pasó a usted, loca? Parió Madre verga Hay otro malparido que me quería asaltar Otro bandido que me quería asaltar, hermano Ah, no, no me sirve, no me sirve No me sirve, no me sirve Ya le he quitado las tres estrellas Cabrón ahí que me quería matar Me quería robar Y sí, sí Bueno, entonces, ¿qué le está? Ah, bueno, sí Dieciséis horas, marica Le metí mucho, 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 muchísimo ¿Sí o no? Sí, no, este juego es una chimba O sea, a mí... ¡Ay, ay! Este tonto, ¿por qué se va por un lado, hombre? Ese hueviputa muy cobarde, hermano Digo que ayer me mató como cinco veces una pantera, güey No fui capaz de matar a esa malparida No fui capaz de matarla Este hueviputa cayó muy, 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 muy eoso, güey Uy, este campamento es algo más crecido, ¿no? Ha crecido bastante, güey, madre Quieto, muñeco Para arriba, vamos para arriba Mi sangre se me murió, güey Mi sangre ya lo maté Lo maté yo mismo Lo maté sin querer queriendo Lo tiré por un barranco, güey Es que estaba oscuro Y lo tiré por un barranco, güey Lo maté yo mismo ¿Quién es ese? Cuéntame lo todo ¿Y me tocó? Lo maté con el barranco, güey O sea, lo maté con el barranco, güey ¿Duch dijo que eres un gran abuelo Casto por un pequeño árbol? No sé ni siquiera lo que significa No pensé que eres un chico No, 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 no Un de esos chiquitos Pfff ¿Tienes que protegerse de los caminos? Bueno, solo sé que cuando las cosas se reales Tú turno rojo Y perdas tu cabeza Rojo Sí, parece así Entonces, supongo que no estarás riding conmigo Para robar el coche de bancos Que viene a este momento En la Estrobería He oído a uno de los chiquitos O'Driscoll Haciendo sobrelo En el que estaba dentro ¿Tienes y yo? ¿Hacemos robar? Eso es lo que dije, ¿no? Después de ti Hay un lugar Con una buena vista De la carretera Bueno, vamos a qué ¿Cómo así que cuatro? Sí, cada media hora Sale una propaganda Cada media hora Hay propaganda en el canal Y es como tres minutos de propaganda Pero no le sale todo el tiempo ¿Sí? ¿Cómo así? Va a tocar bajarle entonces, hermano Ah, parece que lo tiene configurado Y Twitch directamente Lo que vamos a hacer con este bandido Vamos a robar Ese no fue el que salvamos Ese fue el que salvamos, ¿cierto? De la cárcel Ok, y no pueden pasar la publicidad ¿No? ¿Sabes cómo es? ¿Un paro de los chiquitos? ¿Drink aquí? ¿Drink ahí? ¿Qué paro de los chiquitos? Nada que necesite preocuparte Ah, pero eso Cada media hora Le sale propagandita Apenas Como los comerciales En televisión Va a tocar que cada vez que salga Detener el gameplay Y esperar que acaben Es que eso lo hace Twitch Por salud del streamer ¿Están bien ustedes? Para que cada media hora La persona Se levante Y no dure todo el tiempo ahí ¿Qué marica? Porque eso Hay gente que dura horas sentada Entonces Mete el Mete En mi caso Lo tengo yo configurado Así Cada media hora Pero yo no me detengo Yo sigo con el stream Claro En China Hay gente que se ha muerto De esa vuelta Haciendo stream Se ha muerto Días Enteros Vamos a hacer aquí Una emboscadita Una emboscadita Oye Oye Ese fue el que salvamos ¿No? Ese fue el que salvamos Del De 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 Starberry De Starberry ¿Sí o no? Nos dimos una plomisa Para Dura Starberry El que utilizamos Una grúa Para ¿Dónde? ¿Dónde? Uy Quieto Se cae de ferro Se cae de verga Me toca cubrirme la cara Y voy a sacar El Springfield Ese es bueno Vamos por ello Vamos por ello Muchachos Vamos por ello Uy Tocó gente Tan Hijo de puta Hijo de puta Ya se metió Puta Nos van a matar Huevan Voy atrás Toma 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 atrás ¡Arica, pero ese no se muere! ¿Yo le estoy pegando a quién? ¡Ah! No, ¿cómo así, güey? No, no, nos matamos. El cuchito se fue a entrompar, decía un cabo en la escuela. ¿Qué pasó ahí, güey? La diligencia cayó por un barranco. ¡Ah, con razón! ¡Ah, con razón! ¡Ah, yo no los pude matar rápido! ¡Quietos, hijueputas, que los vamos a robar! ¡Ah! ¡Listo, listo, listo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Arica, súbase, súbase! ¡Hágale! ¡Hale, caraverga! ¡Hasta la próxima! ¡Haja, tú no quieres... ¡Sí! ¡Baloc! ¡Vamos, chico! ¡Araba la encomienda! ¡Qué vida era el bandido! ¡Cami! ¡Cami, parcerito! ¿Qué hace, comando? ¿Vieron qué? Bueno, hermano, estoy todos los días en Twitch. Todos los días en Twitch pegándole. Estoy después de las 3 de la tarde, estoy haciendo streaming casi todos los días, menos el domingo. Menos el domingo, sí. ¡Caú, rico, parcerito! ¿Vieron qué? ¿Cómo vamos? Yo pensé que ya estaba patrullando y este hermano volvió, hermano. Ya lo sacaron, ya lo sacaron, ya la cola para reculada, a patrullar, weón. Acordé, weón, que era muy el 5 y weón, puta, los soldados no lo dejan, termina la incapacidad, ya lo están metiendo en el helicóptero, weón. Dos días, tres días antes de que le termina la incapacidad, ya los metían, weón. ¡Toc, toc, toc! ¡Ay, weón, puta! Los ladrones, nos estamos robados. ¿Cómo lo vio? ¡Pare de hergas! ¡La puta! ¡Le dimos, le dimos, le dimos! ¡Ah, che, marica! ¡Uy, qué mano es este, weón! Pero, ¿pero qué? ¿Vino todo el ejército, qué? ¿Qué frente vino, weón? ¿Qué frente vino la guerrilla? ¡Agáchase, loca! ¡Púrase! ¡Van a tirar una granada, van a tirar una granada, van a tirar una granada, en la juega! ¡No, puta! ¡Pero le da unos plomos y se levantan otra vez, no, qué muñecos! ¡Pucha! ¡Pucha! ah, con honra se iba a ir ¿dónde iba, muñeco? qué mano gente, qué mano gente matamos, güey pero yo los robo, güey, puta, para que sean serios ah, es que eso me era la bandola de los Driscoll, ¿no? espera, espera, la mera de la bandola de los Driscoll, ¿no? espera, que aquí le robamos cositas buenas let's just finish this and get out of here what the hell are you doing? get over here let's take what we can and get the hell out of here that lock should shoot off easy enough I'll give you the honors on account of, well, this little mess you shooting it or not? there's a candado just thought you'd want the honors where's the candado, where, where I'm done wasting my breath on you ah, güey I should do it come on, let's see if all this one's working all I see is you, me, a river full of potato Driscolls and a lockbox I'd say we're golden here, Morgan look at that what's the cut here it's good just make sure the gang gets its peace yeah, yeah like I said big shadow tiny tree and like I said that still don't mean nothing get out of here you'll see Dutch make sure you ain't followed I know boss I know it's been fun ¿cuánto me gané? ¿los robamos o qué? terminemos de robarlos terminemos de robarlos ¡Qué riqui! ¡Qué riqui, riqui, riqui! ¡Ah! ¡Me vieron, weón! ¿Me vieron, sí o no? ¡Me toca abrirme de acá! ¡Listo! Le dimos balín, todo lo que quisieron Le atragaron sus buenos balines Pues a mí nunca me pasó Viejo barrio Nunca jamás en la vida, gracias a Dios Me pasó esa, weón De que estuviéramos en algún lado Y que la vuelta se nos haya Que nos éramos calentados Que nos eran hechos correr No, gracias a Dios no, weón Nunca me tocó esa Hay gente que sí la ha tocado, weón Gente que... Eso se llama... Le hacen la bolsa, weón Bueno, no sé De mis tiempos llamaba así Como todo ha cambiado nombre ahorita Le hacen una bolsa Entonces lo que hacían era Por decirlo, ponían dos malparidos A hostigarlo a usted A jálalo, ¿sí pilla? Y comenzaban a hostigarlo Tintintiritos Y ustedes... Y los balines se dejan ver Y córrales, weón Y claro, la gente se motiva ¡Ay, son dos, son dos! ¿Son dos? ¡Ah! Marica Dos ¡Ay, weón, puto! Es que tenés que lo palan a uno ¿Ves? Apaga la... Recompensa Buenas Tío, parlorito Cuéntamelo todo ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Vamos a comprar flechas Inhibidor de Dolores Ah, ya Ah, cuidado del caballo Cuidado del caballo Porque si necesitamos... Heard Thomas Downes Passed away Poor fella ¿Y qué, weón, y sí? A mí, gracias a Dios, no A mí, gracias a Dios, no, weón developments Lorained America Nu Cone Un Ni 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 Cuidado el caballo A comprarle Listo Gracias, parcero La buena El mejor Ahora no me están buscando por ningún lado Se me acabó el ojo de Dios Let's go, girl Aquí hay algo Ah, esto es una pinta que tenemos que llevar Esto es una pinta que hay que llevar Vamos a hacerla una vez Hagan veinticinco labrucos por esa hembra Veinticinco Veinticinco labrucos por esa hembrita Vamos a buscarla Tienen que estar por acá Hay que estar por acá ¿Qué es esto? ¿Me gusta qué? Está muy bravo pues Está muy bravo Le meto un tiro Es una hembrita que tengo que llevar por acá Que ya la vi donde está Quieto Quieto No, maricona, hombre Pero Lo mató, huevón Qué bandida, ¿no? Era peligrosita, mi amiga Peligrosa, peligrosa Le metió Le metió Le metió Una apuñalada en el cuello, huevón Qué bandida Qué peligrosa Esas amistades, huevón Qué bandida Qué bandida Bandida De las bandidas, ¿no? Sí, contemplación Le voy metiendo Su puñaladón, huevón O para tenerla uno de novia, ¿no? Pero vamos a entregarla Cállese la jeta, maricona Así es, huevón Támelo Cállese la jeta Cállese la jeta, hombre Cállese la jeta Está el puño, huevón Cállese la jeta Cállese la jeta Con esa matada Que le pegó A ese tipo No, sí, huevón Cállese la jeta Cállese la jeta Cállese la jeta Y no, sí, huevón Tome un puño No, 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 no No, 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 no Ah, este huevón Puto puño Un maricona ¿Me tiró uno Todos los vernos Los vernos Habidos Y por haber Cállese la jeta Hombre Tome Más bonita No, no, no Se va a desfigurar La cara Punto a coñazos me va a hacer desfigurar el rostro tuve 16 horas cabrincón parcero, 16 horas jugando ayer el juego, weón ayer no hice streaming pero le metí duro el juego 16 horas marica, mucho si o no mucho, mucho, mucho hice el glitch del dinero si, 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 si si no está algo raro, parcero si no está algo raro a ver, si cayó en cuenta, no está algo raro, no está nada raro ajá marica ay, gran y weputa, lo tiré por un peñasco, weón, es que era de noche weón, y venían pura y weputa y lo tiré por un peñasco, lo mate, weón y me fui me fui a hacer una misión arriba, al al nevado y domé el caballo el árabe blanco lo domé lo domé ¡Pura sangre! ¡No! Si me diera, duré como cinco intentos le hice a ese hijo para lo malo. Y no, no era capaz. No, todavía no le he puesto nombre. Así toda leche le voy a poner. Pura sangre, listo. ¡No! Intenté dominar un pura sangre, un oragor, una chimba, huevón. Venga. ¡Dé mi plata! ¡Dé mi plata, perro! Aquí me voy. ¡Thank you! Pero démela en la mano, si fue puta. No, y me mató como cinco veces una pantera. Volví a la del Puma, huevón. La del Puma, la del Puma. Ese puta Puma aparece siempre ahí, en esa parte. Esa ubicación. Ahí usted no tiene pérdida, huevón. Si usted no lo mata la primera, siempre va a aparecer ahí. Aquí es la del dinero. Aquí es la del dinero. La del dinero también me fue bien. No, marica, no. Eso usted lo puede matar de cualquier forma. No es que yo ayer lo intenté. Y hay varios puntos donde aparecen más bichas de esas. No solo ahí. ¿Cuál, cuál, cuál? No, bacano el del oro, el del lingote de oro. Pero no bailas hasta que no avancemos en la historia, no puede ir por allá. ¿Para dónde? ¿Dónde las van vio o qué? Y se me dañó ayer. Y ayer se me dañó el teclado, huevón. Se me dañó el teclado y me tocó con un timba teclado que tenía yo. Se me dañó, huevón. No, se me dañó el teclado, huevón. Un chingba teclado que tenía. Un Logitech MX Case. 500 mil pesos me ha costado, huevón. Debo comprar unos 50 lucas mientras me consigo otro huevón. No es así en Blackwater. Ya hemos visto a Pinkerton aquí. Un nuevo siglo está aquí. Esta vida, esta forma, bueno, somos la última, creo. Y no estamos longos por eso. Entonces es así que se va, supongo. Para mí, sí. Bien. ¿Dónde vamos? Solo necesito pegar algo. Te lo coqué Parece un indigente de mal Parece un indigente ese mal Atelo ahí, cara de verga ¿Por qué no lo ata? No need to get testy Just tie the horse up and get over here ¡Ah! ¡Qué marica caballo, hombre! ¡Eres hermano! ¡Pero qué cosa tan fastidiosa este tapo! ¡Pero qué punto comienza! ¿Es que ese cabrón está ahí en el posto y no me deja armar algo? ¡Listo! ¡Ah! Yo sí decía que yo la he visto en algún lado Oiga, se fue la policía Se metió, se metió ¿Está? ¿Qué pasó? Erró ¿Qué hacemos acá? ¿O será que Tengo que amarrarlo al posto Al posto de ¿Pero que amarrarlo ahí? ¡Oi! Listo, ahora sí ¡Ah! ¡Es al otro lado, huevon! ¡Pero qué punto! ¡Es al otro lado! ¡Pero verga! ¡Es al otro lado! ¡Yo sí sé! ¡Este caballo, hombre! ¡Ay! ¡Qué misión tan marica! ¡Qué misión tan! ¡Hula, huevon! ¡Ira amarrar a un hijo puta caballo allá! ¡Ahí me está mamando gallo, hermano! ¡Ay! ¡Pero por qué lo solté, hombre! ¡Ahí me está mamando gallo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Gunstor! ¡Sí! ¿Puedes ir a ir a tomar un rifle de sniper? ¡Lo explico después! ¡Oh, bien! ¡Hola de nuevo! ¿Cómo te puedo ayudar hoy? ¿Uno de francotirador? ¿Cuál será, Parz? ¡Rifles! ¿Ese? ¿Ese? Vale cero, cero, cero pesos Listo Componentes Cañones Ni más rayada Mejorada Listo, perfecto Tiraste las fobcas ¡Uf! Más larga esta Perfecta Betas Betas Anchas Vamos a Tunearlo Vamos a meterle cuerillo Que se vea pulido Listo Estilos Estilos Grabadito bien elegante A ver ¿Qué tal es? Eh ¿Qué tal? Cañón Vamos a meterle Un negrito En la culata Le vamos a poner Oro En el armazón Le vamos a poner Otro negrito El martillo Le vamos a poner Oro Ya tiene La mira Le vamos a poner Le vamos a poner Dorada El gatillo ¡Miau! Le vamos a poner Negrito No, dorado Listo Grabados Ahí puede Tiene para meterle Grabados Tallas Un lobo Perfecto Cuero Ese está pulido Que se note algo Pulido Listo Ese Municiones Listo Listo Tengo 6400 Voy millonario Este caballo de John Está una chimba Que caballo tan bacano ¿Si o no? Me gustan los caballos grandes Me gustan los caballos grandes Está una bacana Ah, me Me compré uno de 500 dólares Me compré uno de 500 dólares Tengo por ahí Guardado Ah, me gustan los caballos grandes No estamos en los mejores términos Tú me gustan los Me gustan los Me gustan los Me gustan los Con la mitad de esa ciudad Calma Seguro Seguro ¿Por qué? ¿Por qué te estás tan Cagado Con todo esto? Siempre jugando Un juego Dios ¿Me? No estoy No estoy No estoy No estoy Si dices que el chico No es lo que es No está ¿Qué diferencia? No estoy ¿Tú lo que pasó No estoy ¿Por qué? ¿Por qué? Estás tan interesado eso fue diferente no, no es solo para decirlo por el amor de Dios, me diga lo que tienes que hacer aquí antes de mirar y caer en el frío hay una horda de animales que vienen a la acción de Emerald Ranch en la ciudad de Bocantown dicen que el cliente está tratando de descargar cada árbol de aquí a Anzburg sí, sé ese lugar ayer estuve perfeccionando también mis dotes de cazador, perfeccionando contando emboscadas contra emboscadas, golpetes mano, toda esa mierda asedio diluido toda esa vuelta me casé de una chimba de pieles peleé con un oso y le di cuchillo y no me mató no, ayer hubo cosas impresionantes uff, no se amarga ayer fueron 16 horas violentas tengo que ir por el oso tengo que ir por el oso claro, para hacerme una silla de oso legendario bueno, aquí no hay que pelar papi venga, vamos a ver que ok ok creo que son ellos por ahí lo que ahora pon un golpe cerca de ellos creo que no van a caer son solo manos de ranch solo vean los huesos vean los huesos que se bajó te vinieron como uno de ellos no se asustan muy fácil pon otro golpe cerca de él va a obtener el mensaje ahí está ahí está me toca tumbarlo weón weón nos falta el costal nos falta el costal para pedir limona y la gente nos da limona estamos llevados del hueso bajamos del cauca a ver vamos descarga nos falta nos falta nos falta en un lugar vamos vamos ¡Para verga! Hágale ver para arriba Ahora toca hacer también Yo nunca he hecho esto Antes de presionar Le hago presionar De forma que el canal Se mueva más rápido ¿Dónde hay que llevarlo? Para el otro lado Ah, tontos Para el otro lado L2 Palvin Fernández Parcerito Gracias por el follow Comando Ah, pero esas alertas No son las de Twitch Esas alertas son las de YouTube Alerta van las de YouTube Alerta van las de YouTube La toca hacer de Pastor ahora ¡Váganla a ver! 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 Ah, pero qué ¿Para dónde la llevamos? Vale, a ver A la mata, ¿no? A la mata si la despicha, ¿no? Nada más que yo soy el propio pastor. Voy a pegar un caballo, weón, porque... Vamos, pues, tráigalas, weón, tráigalas. Tráigalas, tráigalas, porque, imagínate. ¿Dónde van, por dónde van? ¿Qué hizo, qué hizo? Dale, va. Ahorita le pegamos una lavadita. Ahorita le pegamos una lavadita. Ambiguity, sobre su provenance. A lot less. ¿Qué estás tratando de decir? Estoy tratando de decir, que me dame un 25% de descanso, y no voy a decir nada a nadie. ¿Todo bien aquí? ¿Ajúrame? Bien, yo te excusaré por 25%. ¿Quieres que me puse otra caja en tu cabeza? Chicos, swing por rustle y la vivienda. 25%. 15. 20. 18. Done. El orden público. Llevadísimo, weón, del orden público. Ah, ya, 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 listo. Ya quedó blanquito, papi. Quedó blanquito. Perfecto. Listo. Listo, ¿nos fuimos? Ah, qué lindo, mi caballo, ¿sí, no? Era muy chiquitico, no me gustan los caballos chiquitos. 15%. ¿Por qué nos hicimos la roba aquí? ¿Cuál es un buen dinero? Gracias por todo el apoyo con esto. ¿No puede caer, no puede caer? ¿Dale un descanso, ¿verdad? No tenemos niños más. No, nunca hubiera. Cantinero. Sirma más. Cuando la coico, ¿y copa atrás? ¿Por qué? ¿Orkin? ¿De la cosa Marston? Bien. ¿Y? ¿Estamos esperando a obtener un poco de dinero? Un... Un poco de forma... Leopold, mi buen amigo, mientras que estés aquí, ¿por qué no tú y John nos vamos a asegurar que no haya nada divertido? Claro. ¿Dónde? ¿Bien? Claro. Oh, nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago, bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderland Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderland! Get out of here! Get out of here! What's happening? Los Piketons! Los Piketons! You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out of here before I have these men killed. What do you think? Get out of here, you depraved piece of trash! You start spinning the yarn, and when I think the moment's right, I'll make it more. You think I got where?